Música Queremos resaltar tu disciplina y ser tan apasionada Al trabajar como Mónica Serrano Música Lucha contra el mundo por obtener lo suyo tal cual Abre la hora Paso lo das tan segura y con un toque de sensualidad Música Pero sin dejar de ser dulce y tierna como Adriana Aguilar Hoy más que nunca me gusta tomar Música Es más, traigo una tonada dulce que invita a bailar Saludo a mi familia que me está mirando Música Y canta con el alma, corazón y pasión Como Patricia Terán Tantos personajes y describen a una sola persona Ay, la cama hago con mi interés Feliz cumpleaños María Elisa 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 Mi reina bella Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Remi Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos a ti A ti Cumpleaños la patria Cumpleaños Feliz Feliz Bueno ya se acabó el popurrí Se acabó el Remi Amiga de verdad Te deseo un super super feliz cumpleaños María Elisa te manda un abrazo Feliz cumpleaños María Elisa Mi nombre es Maylín Muñoz de México Soy Soli Suárez de Ecuador Mi nombre es Maylín Estefany Soy de la República Dominicana Pero vivo en los Estados Unidos Me llamo Melania Albuja Soy de Ecuador pero vivo en Italia Muchos besos, muchos homólogos Mi nombre es Malory Y soy Diceñor de la Capital Mundial de la Salsa Oís de Cali, Colombia Mi nombre es Tizana Coraz Y soy del estudiante de Cali Tizana Coraz Aquí Mariel Desde Puerto Rico Hola que tal Mi nombre es Diego Gutiérrez Y soy de Tuxtla Gutiérrez Chiapas México Me llamo Leticia Y soy de la Isla Romana Y soy de la Isla Romana Yo soy de la Isla Romana Y soy de la Isla Romana Diceñor de la Cámara